Buena gente cómo están bienvenidos soy Arlay y hoy estamos de nuevo en un juego un juego para facebook, disculpen, casi me atrabó un poco, llamado héroes of paragon no sé me interesó la verdad estuve, vieron cómo es esto en facebook que por ahí saltan los juegos obviamente creo que tiene una calificación de 5 o 4 estrellas, me pareció interesante estuve viendo un poco las imágenes, ustedes mismos lo estaban viendo en pantalla no sé, me interesó, me gustó porque justamente como están viendo ahí en pantalla ya estoy, más o menos estoy acostumbrado o más o menos conozco estos tipos de juegos así, me gustan y dije por qué no, por qué no probar, a ver qué es esto, creo que tiene una temática muy parecida a lo que es antes que no me acuerdo cuál era el juego en este momento, pero lo que me interesó es, no sé cómo será en el juego pero me interesó eso de que están mezclados, o sea, están las dos unidades, las facciones peleando como ven ahí en pantalla tras una línea de cada uno, una línea detrás y una línea hacia adelante que pueden ver no sé, es algo que por primera vez veo así que no sé, quise probarlo y si esto me gusta, no sé, tal vez estaré subiendo este juego con continuidad, no sé si todos los días pero de vez en cuando, si es que a ustedes les interesa también, y si a mí me interesa también, porque no sé, no, todavía no lo he probado, o sea, he iniciado pero, muy poquito, dije, no, mejor me voy a poner a grabar así, inicio, y empecé a pasar un poco el tutorial para mostrarles, sabéis cómo es, y aparte de yo aprenderlo al mismo tiempo, ¿no? así que, vamos a, vamos a ello a ver, a ver qué tendrías espero que no me salte el copyright, ok, como verán aquí estoy un poco avanzado pero primero voy a quitar un poco el sonido porque está muy fuerte eh, vamos a bajar, ahí, sí, ahí creo que está bien eh, como les digo, eh, bueno, aquí empezamos aquí porque ya lamentablemente yo estuve, bueno, lo probé un 5 minutos más o menos al empezar eh, pero, si ustedes los quieren bajar no se hagan problema, simplemente lo buscan en Facebook como Héroes of Paragon que, que no es mucho, tampoco es un poquito la historia, al principio es una intro y que yo, y después nos dejaría por aquí, ¿vale? yo todavía no, como verán, no he ni siquiera iniciado mucho así que, creo que este es el nivel o la, ah, el nivel de la ciudad creo, que es 4 que todavía no he construido nada, prácticamente esto se construyó solo eh, pero bueno, en ese momento cuando estuvo la intro yo no lo estaba grabando así que, bueno, eh, se lo dejo a ustedes también, aparte para que no va a ser tan spoiler, ¿vale? eh, a ver, vamos a continuar, a ver, qué es lo que me pide primero vamos a ver dos misiones, vamos a ver cómo se juega ahora, construye una, un contenedor de elixir construye la escuela de magia mejora un artillero al nivel 2 mejora un castillo al nivel 2 y termina el nivel mando de rey, ok eh, nos quedaría hacer, a ver, creo que un elixir, creo que me dijo, ¿no? contenedor de elixir, contenedor de elixir, ok y acá, ¿cómo se hace esto? eliminar, ah, mira, 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 esto que me encanta, me hace acordar a World of Warcraft eh, World of Warcraft ay, que mal que mal que mal perdón, ¿ustedes saben el que juego? digo yo World of Warcraft espérate, eh, lo digo porque no he tenido oportunidad de jugar mucho si he jugado pero nunca, nunca le he aprendido del todo ok, aparte ustedes sabrán que como dije, en las computadoras me he tenido bastante problemas así que, ok, primero principal, creo que debo encontrar un obrero pero, ¿cuál es el obrero? eso es lo que quiero saber no, este no es este tampoco este tampoco a ver, a ver ok, será acá entrar, mejorar no, este no a ver pero por dios voy a tener que mirar el manual, me parece, ¿no? a ver esperemos un segundo estoy seguro disponible pero porque ah, no, construir acá pero me cago en la ay, perdón chicos, perdón, perdón contenedor de elixir este creo que es ok y aquí ¿dónde lo coloco? ¿dónde lo coloco? sería mejor colocarlo por vamos a colocarlo aquí muy bien no hay detención no hay detenciónes misión cumplida muy bien me gusta el sonido me gusta está gráficamente mal la verdad que para hacer un juego de estos así está bien construye una escuela de magia otra vez aquí y... y... ¿dónde está la... esto no cambia? no, defensa defensa aquí abajo por lo que veo tenemos economía que serían los... ¿cómo se llama esto? los minerales o cosas que podemos podemos conseguir para abastecernos obviamente después tenemos las defensas las defensas para defender obviamente nuestra... nuestra ciudad y el ejército que esto sería las cosas armadas para poder eh... eliminar enemigos posiblemente a ver eh... ¿qué era lo que me había pedido? ya se me olvidó perdón, perdón, perdón eh... defensas y... chuchuchuchu... no, este no es el ejército escuela de magia aquí está vamos a colocarla cerca de... obviamente de aquí esto creo que calculo que si en todo caso después se podrá mover ¿no? así que... la defensa lo dejamos ahí porque no a ver y ahora ¿qué nos pedían? construye una escuela de magia obtener mejora un artillero al nivel 2 mejora un castillo al nivel 2 construye... ok vamos a... voy a mejorar creo que primero voy a mejorar el castillo mejorar por tiempos desbloquear la fábrica de elipsis ok ahí nos muestra lo que nos estarían dando acelerar una vez que subimos al nivel de nuestro castillo muy bien castillo nivel 2 ok nos dio fábrica de elixir o sea nos dio uno más porque ya lo tenemos obviamente uno de fábrica de elixir uno de fábrica de oro uno de... no, novedad nada búnker defensivo que eso sí debe ser nuevo y uno de torre de ballesta y aquí tenemos novedad este también es nuevo sería nuevo trampa de fuego muro 2 ah ok eso me va a servir y... campamiento de invocador muy bien eso es tipo magia para los artilleros eh... mejora un castillo nivel 2 muy bien mejora un castillo nivel 3 mejora un castillo... no un artillero nivel 2 se construye una fábrica de oro termino el nivel mando de trade ok entonces una cosa vamos a... creo que aquí se podría construir no sé lo que yo puedo es la demacia mejora no todavía no a ver, vamos a entrar a ver qué nos dice ¿esto? ¿qué es esto? mejora de hechizo y el 2 mejora... ok esto lo estaremos viendo después porque si no me voy a confundirlo ahora pero bueno ¿qué le pasa a este tío? brgrgrrr o bro vamos a entrar a ver su de la ilumibilidad Glen gesa ok seguramente eso no nos van a explicar mas o menos ahora con él esto no se puede mejorar ¿cómo se mejoraba esto? como.. bero... nos op... vamos a hacer una cosa esta si la voy a ver mejora un artillero nivel 2 a ver cómo se hace Ok, ¿por qué no me lo dice? ¿De dónde va? ¿What the fuck? Tío, ¿cómo se mejora? A ver... Mejora no que llueve al nivel 2 Pero yo quiero ver el... Ok, creo que se me buggeo What the fuck? O algo estoy haciendo mal, obviamente Vamos a ver, vamos a construir otra cosa Construye una fábrica de oro Termina, ok Fábrica de oro construir Fábrica de oro aquí está Y la vamos a colocar aquí, justamente donde está el oro Ahí, ¿por qué no? Ok Se me va la cámara mal Y... Vamos a obtener ¿Pero cómo se hace esto? ¿Por qué no me muestra cómo hacerlo? Que raro Bueno, no importa Ok, vamos a mejorar este que nos pide también Mejora por... Ok, no tengo como pueden ver Si no tengo, tengo... 50 Creo que es Felix A ver... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Una torre de ballestas Ok Vamos a construir una torre... ¡Una torre! Una torre de ballestas Que es aquí Construir, construir Creo que es despensa Torre de ballestas Torre de ballestas Aquí está Por mil, muy bien A ver... Y la torre de ballestas Yo creo que... Calculo que debería ser bueno Lo último colocarlo aquí por si... ¡Ah! ¡Claro! Esto es lo que nos muestra En... En la imagen Este... Este tendría a ser límite Y calculo... Que si yo le doy batalla... Eh... Aquí se pondría el enemigo Bueno, donde está el espacio en verde Como pueden ver del otro lado Y bueno... Ahí estaríamos luchando de mi ciudad Contra... La otra ciudad... Eh... Que está ahí al lado... Que aparezca al lado... Muy interesante... ¿Eh? Me parece que la estoy... La estoy... Me parece que la estoy... La estoy... Entendiendo... Vale, vale... Ok, ok... Vamos a hacer una cosa... Yo tendría que meter... De un todo caso... Una barrera... Aquí... Alrededor... Casi en el límite del lago... Y... Detrás... La torre... Yo calculo que por aquí... Debería estar bien... Y... Si nos da... Pues yo no sé cuántas torres tengo... Esa es la zona... Torre de Ballesta... Yo calculo que si le meto otro... Por aquí... Y una aquí... Debería ser suficiente... Aunque sea... Para tener un poco... Detener un poco el avance... Del enemigo... A ver... Que dilema... Eh... Vamos a hacer una cosa... A ver... Cuántos pueden... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 8... 8... 9... 10... 10... 10... 24... Hay 24... Así que... Un espacio de 12... Ok... Ok... Más o menos por aquí... Calculo que por ahí... Y el otro debería ir por allá... No... Vamos a hacer un poquito más atrás... Ahí... Adelante el arbolito... Muy bien... Y... Aquí... A ver... Que nos da... Ok... Ya... Voy a probar... Ese... El artillero... Me está matando... No sé dónde es... Espérate... Que quiero ver si hay... Para meter otra ballesta... 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 No... Creo que no... Va... Sí... Pero no tengo dinero... Ven... Son mil... Ok... 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 Yo calculo que si juntos de aquí... Se puede juntar de aquí... Quiero saber... Obtener... A ver... Obtener... Obtener... Ok... No... No obtengo nada... ¿Esto qué es? Eliminar por dinero... No... No... No quiero gastar dinero... Por el momento... A ver... Vamos a hacer otro... Que sería... Construye 10 muros... Ese estaría bien... Ese estaría bien... Porque ya de paso... Los dejo por aquí... A ver... Construir... Muro... Defensa... Muro... Tengo 15 hijos... Espérate... Espérate... Que me quiero fijar... A ver si... Me meto bien... Ya veo que hago cagada... Muro... Eh... Tengo... 15... Ok... 15 muros puedo meter... Ok... Muy bien... Faltaría más muros después... Esos de la siguiente... Perdón... Estoy haciendo macana... Ahí... Ahí... Y aquí... Vamos a meter... Que no lo puedo arrastrar tío... O sea... En serio... No lo puedo arrastrar... O sea... Para que ya... Ahí... Y ponerle... Y después ponerla... Hasta allá... Ay dios... A ver... Nada... En serio... En serio... ¿Me estás diciendo? Ok... 15... No me tengo... Y no... No creo poder cerrar ahí... Ya que está... Lo meto ahí... Ok... 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 Acabo de hacer algo que no es... Ok... 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 Acabo de hacer algo que no es... No es... se entiende tendría que cerrar más o menos por aquí y después por allá no sé cuánto le voy a dar de duración este a este a este juego me digo hasta ahora me está gustando pero bueno si me vicio con esto seguramente estaré trayendo más capítulos pero bueno si usted también le gusta hágamelo saber por favor en los comentarios y bueno con un like también se agradece no me mejora una piscina es el hoy por dios y construye un búnker defensivo ok búnker 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 chuchu que es defensivo el asunto que yo para qué era el búnker chuchu que no puede ser defensivo ok yo diría que deberían de propósito a ver por aquí no pero es ahí Sí, creo que aquí está bien, ahí está bien. Cuando te ataquen, parte de tus tropas podrán defender la ciudad. Pulsa cualquier sitio para continuar. Acelerar gratis, muy bien. Nivel 7, genial. Ok, este es un guerrero, ¿no? Lo que me extraña es que uno lo ve... Entrar, quiero ver qué hay dentro del búnker. Oleada 1, aparece otra vez. Ah, ok, este es un búnker, muy bien. Mejora... Oy, este del artillero me tiene... A ver, ¿dónde está el maldito artillero? Este es el artillero, ¿no? No me jodas que es el que está buggeado. ¿En serio? A ver... No, no, tiene un arma. Un arma, una pistola. Pero ese estoy seguro que me va a querer poder, me parece. Esto se puede mover, a ver si lo puedo mover a esto, perdón. Si, lo puedo mover. Pero no se sale el tío ese tío. ¿Qué le pasa a ese huevón? Este es el artillero. Este, ¿pero cómo lo mejoro? Si no... A ver si lo puedo mejorar aquí. Reclutar. Artillero. Ah, ok. Aquí está el artillero. ¿Pero dónde lo mejoro? ¿O debo construir algo? Capaz que debo construir algo para que... Mejora la fábrica de Leeds Simpsons. Ah, esto es capaz. A ver, espérate, espérate un segundito. Este no, escuela de magia. Este, fábrica de oro. Ok, fábrica de oro, fábrica de oro. Y... Ah, este de oro. No, este es contenedor de Elixir. Pero con razón, tío. Fábrica de Elixir. Este es... Nada que voy a hacer. Ok, ok. Perdón, perdón. Es culpa mía, culpa mía. Ehm... A ver, vamos por aquí. Tal vez. Oh, tal vez aquí. Ahí. Pero me cago. Pero me cago. Ok, 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 ok. Vale, 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 vale. Vamos de a poquito, vamos de a poquito. Y este que está bailando de hoy, la Macarena. Vamos. Ehm... ¿O puede tener? No, otra no, todavía no. Ok. Ah, no, este que debemos mejorar. Ok, vale, vale, vale. Mejorar por 300. Vale. Compré un piso. Vale, no. Lo quiero gastar por ahora. A ver si me falta... Me falta dinero. Que tonto, que tonto. Falta dinero. Ok, vale, vale. Ahora, vamos a... Mejora una torre de ballestado. Muy bien. Termina el nivel mando del rey. Y mejora un castillo nivel 3. Vale. Pero primero quiero ver si puedo construir más cosas. Este ya lo tengo. Muy bien. Debería meter otro de este para ganar más dinero. Obviamente. Está muy cerca de allá, me parece, ¿no? Sí, debería. Yo creo que lo voy a cambiar. Lo voy a cambiar por aquí. Eh... O por acá. Lo que no sé es si pueden venir por aquí. Mmm... Interesante. Sí, voy a meter... Por acá. Ok. Y esta... Vamos a hacer una cosa. La vamos a trasladar... Aquí. Si es que quiere venir, obviamente. Eh... Aquí. Así. Ahí. Y... Este que vendría a ser... Donde... Poner... Eh... Nos junta nuestro... Nuestro oro. Que si es que quiere venir, obviamente. Eh... Pero ven, ya. Está mal. Eh... Aquí. Muy bien. Eh... Esta roca debería sacarla, ¿no? Ah, pero no tengo oro. Ok, no tengo oro. No tengo oro. Genial. Y aquí vamos a... Ok, ya no tengo más contenedores. Aquí ya no puedo agarrar más nada, por lo que veo. Campamento... De... Invocador. Creo que había una de esas, ¿no? No. No, creo que no. A ver. Y yo... El perfil de Torre de Vallesta. No ando bien. Bueno, yo no veo el 3. Ok. Por lo que veo, no. Ya está. Eh... A ver si puedo mejorar este... 3000... No. Calculo que ahí se puede... Guardar algunos soldados. Para que después, si llegan a entrar... Poder sacarlos y ataquen, ¿no? Calculo que debe ser por eso. Porque, más o menos, en algunos juegos parecidos... Se puede hacer eso, ¿no? A ver. Reclutas. Debería reclutar más batería, ¿no? Pero son... 80 delixir. ¿Pero por qué no puedo? ¿Cómo... ¿Cómo hago aquí? ¿Cómo? Ok. Muy bien. Quiero saber cómo hago. Para... Mejorar el artillero. Eso es lo que me quiero saber. 2000, tío. Pero... Ok. Creo que... Si puedo juntar algo más por aquí. Ok. Creo que va a estar un poquito lento. Pero bueno. Creo que... Si. Lo vamos a dejar por aquí. Eh... Más o menos... Hemos... Cuesta mucho dinero el... Quitar algunas cosas. Por lo que veo. Así que... Aquí que es un tema. Como verán, tengo tan solo 46 monedas. Pero... Creo que para iniciar el juego estuvo bastante bien. Eh... Espero... Les agrade este tipo de juegos. Eh... La verdad que lo... Quiero volver a traer. Eh... Espero que... Ustedes también les interese, ¿no? Eh... Eh... De paso... Aprendemos juntos. Yo la verdad no... Mucho no juego estos tipos de juegos. Así que... Eh... Me gustaría... Seguir esta serie. Espero que a ustedes también les guste. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un chat... 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 Eh... Mejor eso. Ok. Eh... Estos obviamente son los juegos que entretiene por ahí. Eh... Tener que armar tu propia ciudad. Defenderla y demás. Y después obviamente de luchar contra... Contra... Otros usuarios, ¿no? Espero que sea... Calcule que debe ser en... Eh... Dele... Veé... ¡Veé... повed pastámí... Solo irrité... Loja que aircraftının resíta... Basía... Te... Ve... Vamos...